Queridos amigos, el tema que vamos a tocar hoy es Ejaculación Precoz e Impotencia con Mujeres PPP ¿Qué quiere decir Mujeres PPP? Mujeres PPP son como las mujeres que estás viendo en la imagen que están programadas para putearte PPP es programada para putearte Las mujeres en general tienen un dispositivo que ya es de tipo genético de maltratar al varón porque esa es una forma que ellas tienen de comprobar si ese varón aguanta el maltrato quiere decir que va a sostenerla cuando ella está embarazada quiere decir que va a sostenerla cuando ella tenga un hijo quiere decir que va a alimentarla y que va a protegerla en los momentos que ella tenga el periodo menstrual en los momentos en que ella esté enferma en los momentos en que ella tenga debilidad va a ser un varón que se va a quedar al lado de ella y que no se va a escapar no la va a abandonar no le va a llenar la panza y después se va a ir por cualquier lado entonces la única manera que tienen de probar si realmente el varón va a estar con ellas y las va a seguir es gritándoles es tratándolos mal es diciéndole cosas que le hagan doler para ver si el varón realmente es fiel y quiere acompañarlas muchos varones tienen la posibilidad de abrazar a la mujer de evitar la pelea de ser cordiales con ellos pero otros en cambio que son varones sensibles aunque no lo aparentan cuando reciben estas agresiones cuando reciben este maltrato cuando reciben estas puteadas reaccionan no con violencia no con enojo reaccionan con un síntoma sexual acaban rápido no logran la erección de alguna manera hacen sufrir a la mujer la castigan de alguna manera por esta situación se vengan con un síntoma sexual que también los destruye a ellos por eso es muy importante que consultes con un maestro del tantra porque él es el único que te va a indicar las técnicas que tenés que usar y las técnicas que te sirven para la eyaculación precoz como la amnea también te van a servir para evitar el enojo también te van a servir para evitar la eyaculación precoz con mujeres PPP y te van a ayudar mucho en la impotencia ya sabés lo que tenés que hacer no te dejes putear pero tampoco reacciones con un síntoma no te van a ver no te van a Gracias.